Buenas tardes, bienvenidos, gracias Lupita Villa de Guamuchir, Sinaloa, soy Sugei Arbayo, la princesa de la canción, le vamos a interpretar Costumbres de Rocío Zurca, aquí mi compañero Ramón López. Para Sinaloa, ahora te voy transmitiendo Lupita Villa desde Culiacán, Sinaloa, aquí desde la casa de Ramón García, músico, barriolista y cantautor, para la participación de Sugei Arbayo, gracias. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien, que yo estoy convertida, sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas tu amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño, como te extraño, no doy duda que es verdad que la costumbre, es más tu amor, ay, ay ay chula, pues desde Culiacán, Sinaloa, gente, como te va a coloniar? ¿Cómo se llama aquí? Desde Culiacán, Sinaloa Para el mundo Sinaloa, Radio TV y Radio Golden Plus Creo que si no nos aguanta el corral es al consorcio Hasta el ciudadano Juárez Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no quieras